... ... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué estás enojada? ¿Vegas? ... Te quiero ver tu cara y no me dejas Neblina Gómez No, no me de esa actitud ¿Qué pasa? ¿Ya no eras así de enojada? Vámonos Ya sé ¿Tú y yo? Oh, shit, pendeja Vámonos Wow, that was funny